Gracias, es un placer estar de nuevo en Perú, un país al que yo le debo mucho y que me ha tratado muy bien, fue el primer país que me tomó en cuenta, así que siempre las primeras cosas que ocurren es algo que se recuerda y no tenemos un lazo largo. Al final uno dice, ¿te acordáis la película que vimos en Buenos Aires? ¿Te acordáis lo que vimos? Qué mala esa película que vimos en Quito, qué buena la que estuvo en Lina. Uno habla de lo que comió, de lo que vio, algunos hablan de lo que follaron, pero uno recuerda ese tipo de conceptos que es la ciudad. Así que les traigo esta película sobre cinéfilos, sobre cine, sobre cómo el cine te puede inspirar y bueno, lo que hemos siempre dicho con Silvio, mi productor, tenemos dos metas, los que nunca han visto la vida en la calle, que les den ganas de verlas y los que ya la han visto, que les den ganas de verlas. Así que muchas gracias y espero que la pasen bien. Nos vemos a la salida. Viendo tu película, tengo muchas preguntas, pero principalmente, tú trabajas mucho en los espacios, tanto música campesina como esta, tiene que ver una relación muy fuerte con la ciudad, con el espacio. Sí, me gusta, me gusta. Bueno, yo me siento un arquitecto frustrado y en una época pensé también en estudiar arquitectura. Y me gusta, no sé, no puedo explicarlo, pero me gusta. Sí, me gustan los espacios, me gustan los espacios vacíos también, siento que hay una cierta poética ahí. ¿Alguna vez te han dicho que eres mejor escritor que cineasta? Bueno, a mí me han dicho muchas cosas, me han dicho eso, me lo han dicho al revés, me lo han dicho que soy mejor cineasta que escritor, que soy malo en las dos cosas y soy bueno en las dos cosas. ¿Quieres que yo diga en cuál soy mejor? Para ti, o dónde te sientes mejor. Yo antes yo estaba más como preocupado del tema, ya no estoy preocupado del tema. Quiero estar contento haciendo lo que estoy haciendo en ese momento, quiero estar pasándolo bien, creando. Claro, este trabajo que has hecho, con bastante cariño, que más que una semblante, parece también un capricho, ¿no? Una cosa que lo quieres hacer porque lo quieres hacer. Sí, sí, y tampoco tengo que llenar esto del factor, por así decirlo, comercial, ya también es súper agrable. O sea, la película no costó mucho y tampoco tengo que recuperar, ¿no? No tengo que llenar a mil salas de cine, a mí me importa llegar a algunas personas nomás. Que un poco también nos ocurre ahora con los libros, yo nunca he tenido que vender. Pero también es como agrable, es como ya voy, saco los libros que me den la puta gana. Como que ya se acabó, ya no estoy en carrera de nada. Bueno, Chile, en el sentido del cine estos 10 años, ha tenido muy buenos directores, ¿no? Está Lelio, está Larraín, que incluso añora a Guillacanes, ¿no? Sí, sí. Que están participando. ¿Por qué está sucediendo esto? Ah, porque está de moda. Por eso, claramente, y Perú va a estar de moda quizás en 5 años más. O nunca. O a lo mejor Paraguay les gana, o gana, no sé. Eso sucedió. O sea, no hay que ser muy creativo para... Los países se ponen de moda y duran dos años. Yo creo que eso es. O sea, ahora Chile te invitaba a este festival, Chile, Estúa o en Buenos Aires. Pero después quizás no lo van a invitar a ninguna parte y a lo mejor las películas se van a poner malas. O simplemente van a seguir siendo más o menos buenas. Pero va a estar de moda... Rumania. No, Rumania ya estuvo, ¿no? Estuvo. Y Corea estuvo... Yo creo que se dan vueltas. Y de verdad es una cosa hecha entre cuatro paredes, entre los programadores. No me cae ninguna duda que Perú, si se la juega bien, más tarde muevan 5 años más. Si no, se lo gana otro país. ¿Y una película peruana que recuerdes? Yo creo que el cine peruano, ahora recién como está estallando, está estallando... A mí la película peruana que yo más recuerdo es Tinta Roja porque tiene que ver algo conmigo. La que más me ha gustado, creo yo, es Díaz de Santiago. Díaz de Santiago. Sí. En algún momento hablaste en la presentación de qué tal el apellido a este... Al objetivo festival, ¿no? De cine digital. Sí, festival de cine. ¿Es irresponsable hablar así o en el futuro todo es digital? Bueno, ya es digital casi todo. O sea, en cualquier cine comercial de Lima o de Buenos Aires, sobre todo ya en Estados Unidos, es muy difícil ver películas proyectadas en 35 milímetros. Y hay muy pocas películas ya filmadas en 35. Y las que son filmadas en 35 son pasadas a digital para exhibirlas. Por lo tanto, es como hablar de cine sonoro, ¿no? Ya nadie habla... Deduzco que en los años 30 y 32, el 33, pero ya a partir de los 45, yo creo que nadie... Era un poco patético decir, vamos a ver una película sonora, ¿no? Bueno, saludos a Lima Gris, que no es tan gris como creen. Están pasando muchas cosas acá y está en una ciudad muy divertida y muy culta y con mucha marcha. Listo. Muchas gracias. Encantado.